Este, yo estoy en, solo abrí el, 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 este, ¿Me escucha la picture? Regálenme un segundito, chicos. Good evening. Hey, viejo, yo en que no iba a haber asesoría a las ocho y media. Y con Marte, creo yo, ya no me acuerdo. Y viernes. Ok, no sé si me pueden escuchar, chicos. Sí, yo escucho perfectamente. Sí, sí. Una pregunta, y ustedes estaban en este link también, habían cargado este link. Sí, este link. Automáticamente me direccionaba, pero me daba error. Sí, igual yo entré y me daba error también. Yo también. Es correcto. Cuando acabas de solicitar a un compañero que no le quieras. Mandé al grupo una imagen de lo que daba, y todo el estado no daba la mayoría así. Sí, yo me estaba dando en el teléfono, y acá decía que usted ya había iniciado una sesión en otro, en otro grupo. Que ya tenía una sesión iniciada, como yo se lo dije. Entonces no se podía, no direccionaba directamente a la sala donde usted está. Exacto. Pues yo me metí al link y inicié el link que me aparecía abajo en el grupo. No sé en qué se generó. Buenas noches. Buenas noches. No sé qué pasó, pero que algo pasó. En serio. Vamos a investigar luego para que eso no vuelva a suceder. Espero que estemos en el incorrecto. Y la disculpa del caso. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Don Armando, le comento, ahorita voy ingresando a la clase, pero me costó, no sé. Y más que me han mandado varios links, y ahora incluso me dijeron que ya había cambiado la contraseña y todo, o no me iba a ingresar, pero igual, ya estamos aquí. Bueno, en el caso de nosotros, ahora estaba viendo que el correo de nosotros registrado estaba mal. No estaban mandando nada a nuestros correos. Entonces, hoy mandé, hablé, y nos dijeron que ya nos habían cambiado. Entonces, también eso puede haber cabido, que había un interfaz ahí. Sí, la verdad, yo me disculpo sobre la situación. Yo solo me metí a mi perfil, y verdad, y iniciamos la sesión. Lamento mucho haberles confundido. Algo debió haber pasado. Yo voy a reportar eso con este soporte técnico para ver qué sucedió. Bueno, entonces, voy a comentar lo que usted me dice, José, de que seguramente hicieron algún cambio, y si eso generó alguna confusión. Pero bueno, ya quitándonos eso, la verdad, no había pensado que íbamos a estar de una sesión a otra, pero les agradezco que ya estén conectados y podamos tomar ventaja del tiempo. Miren, el tiempo pasa bien rápido. Ya pasaron 21 minutos. Bueno, si es posible, me voy a quedar unos minutos después para responderles, a ver cómo nos coordinamos, porque también tengo que ver la cuestión de horarios, y o vemos después cómo les repongo. No sé qué ellos me van a decir, pero sí tenemos que continuar. Voy a continuar con la asistencia, ¿ok? Así que tenemos, luego tenemos, ahí va, voy a comenzar con la asistencia una vez más, chicos, ¿ok? Bueno, entonces, ya teníamos a Betty, teníamos este, Carlos Mardoque. Present. Carlos, ok, Carlos está aquí. Este, luego tenemos Claudia. Claudia. Claudia, si no está aquí con nosotros, ¿verdad? No sé si Claudia se quedó en el otro, porque ya me había respondido. Este, Daniel Antonio. Sí, verdad, Daniel está aquí. Luego, este, Gladys. También está con nosotros, ya me había respondido. Luego, este, quiero ver, tenemos José Miguel. José Miguel. José Miguel, si no está, ¿verdad? Luego. Present. Present. José. No me dejes solo, no me dejes hablando solo. José Oswaldo. José Oswaldo. Así. Ok, gracias. Gracias. Luego tenemos a mí también. Tenemos a Linda Ivette. Linda. I'm here. Thank you, Linda. I'm here, teacher. Thank you. Luis Miguel Ayala. Luis, si no está con nosotros, quizás. Nancy Guadalupe. Ya me había contestado que sí. Vamos a continuar. Néstor. Eduardo. Presente. Gracias, Nancy. Néstor. Eduardo. Néstor, creo que se está conectando. Néstor. Luego tenemos a... Néstor está aquí. Ya Norma me ha respondido. Me costó conectarme. No hay problema, Néstor. Le agradezco. Le agradezco. Sí. Tuvimos un problema al inicio. Luego, Oscar René. Oscar René. Oscar, si no está. Luego Rocío Estefani. Rocío. Thank you. Sandra Marilisa. Sandra. Okay, Sandra. Thank you. Sinaida, América. Sinaida. Okay. Y tenemos a Silvia María. I'm here. Thank you so much. Silvia, appreciate that. Let's continue. Stanley de Jesús, Harakim. Okay, thank you. Bueno, tenemos la asistencia ya tomada. Vamos a este... Quiero comenzar esta sesión. Quería preguntar algo, Jaime. ¿Quieres preguntar algo? No sé mi nombre, pero estoy presente. Está bien, ya vamos a corregir. Gracias, entonces. Okay, le voy a mostrar en este momento, este clase, una imagen. Este, creo que ya la pueden ver, ¿verdad? Aquí aparecen unas emociones y unos feelings and emotions, sentimientos y emociones. Okay. Quiero que las vean, elijan una, la que mejor representa su estado de ánimo en este momento. Okay. Y me digan, abran el micrófono y levanten la mano y me digan cómo se siente. La pregunta sería, how do you feel? Se la voy a mandar para que vayan ampliando su vocabulario. Pero me van a responder con el verbo to be que vimos ayer, ¿verdad? Yo estoy feliz. ¿Cómo decimos eso? Yo estoy con miedo, soy triste, tengo calor. Entonces, usted me dirá. Entonces, le voy a mandar la pregunta en este momento para que la tengan ahí. Lo que quieran. Elijan una nada más. Porque ellos solo aparecen las primeras tres. Happy, as a side. Sad, exacto. En realidad, les estoy mostrando cuatro. Les estoy mostrando happy, afraid, sad. Y les estoy poniendo hot, que es la última. Hot es calor, que está así, que tiene calor. Entonces, how do you feel? Le voy a mandar la pregunta. How do you feel? ¿Cómo se siente? How do you feel? How do you feel? How do you feel? Entonces, quiero escuchar. Levanten su mano y coménteme cómo, cuál de estas emociones representan su estado de ánimo en este momento. En este momento. I am not happy. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar primero a José, luego a Daniel y luego a Silvia. Vamos adelante. I am not happy. I am not happy. Good. Thank you so much. Okay. Quiero que Daniel le pregunte a uno de sus compañeros. Elija uno y le pregunte. Haga la pregunta a uno de sus compañeros. Bueno, hello, Norma. How do you feel this day? Hello. I am happy. Thank you. Good. Norma, now you ask. Ahora se pregunta, Norma. Alguien más. Linda, how do you do? How do you do or feel? Or feel? Feel that. La dos se puede. How do you do? How do you do? Es como, how are you? Digamos, how do you feel? Para mantener la misma pregunta. How do you feel? I am, I am, I am happy. Nice. Thank you. José continúa, Linda. Uno más. José, how do you feel? José Oswaldo, how do you feel? I am happy. Good. José Oswaldo, continúa, por favor. ¿Alguien más de sus compañeros? Hello. Silvia, how do you feel? Hello. I am very hot. Okay. Usted continúa, Silvia. Very hot. Okay, continúe. Por favor, uno más. Sí. Nancy, how do you feel? I am happy. Nice. Emociones que tienen que ver con el verbo to be. Decimos, I am happy. I am afraid. I am sad. I am hot. Hot tiene varios significados, pero lo que vamos a utilizar es que tengo calor. Estoy, el clima está un poco caluroso, entonces I am hot. Okay. Entonces, quiero preguntarles. Si yo le pregunto, en este momento venga la redundancia a Daniel. Daniel, ¿cómo formularía usted una pregunta? ¿Cómo está tu hermano? ¿Cómo está tu mejor amigo? ¿Cómo preguntaríamos eso? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo formularíamos esa pregunta? Voy a dejar de compartir. Hello. Hello. Yo no sé si es mi internet o se le escuchó interferencia a Daniel. Sería, I know teacher, how do you feel your brother? Okay. How do you feel your brother? Okay. Esa es una manera, ¿verdad? O podemos decir directamente, para no hacer referencia a mí, sino directamente a esa persona. Decimos, how does your brother feel? Ahora, para no meternos en ese tema, quiero preguntarles lo siguiente. Para decir, ¿cómo estás? Decimos, how are you, ¿verdad? Entonces, how, esto es algo que tenemos que anotarlo. How are you? Y si queremos decir, ¿cómo está tu hermana o tu hermano o tu amigo? Decimos, how is your brother, por ejemplo. How is your brother? Entonces, ahí usamos el verbo to be para decir, how is your brother? Porque is es, va con his. ¿Se recuerdan que decíamos ayer que he ponemos con is? ¿Qué otros subjects de ayer recuerdan que van con is? A ver, aparte de he, ¿qué otros decíamos ayer? Sí. Sí, muy bien, Norma. Falta uno. It. It, excelente. It. Excelente. Me parece súper bien. Alguien que levante la mano y me diga los sujetos, los personal pronouns que vimos ayer. A ver que me los digan todos. Levante la mano. No sé si Oswaldo le gustaría compartirlos. Ahorita solo estamos repasando. Oswaldo, veo que tiene la mano levantada. ¿Qué? ¿Qué? Por error se había quedado levantado. Vaya, no hay problema. Vamos a ver. Entonces, compártanme los subjects. Ustedes se los pueden. Y ayer me los decían súper bien. Yo en inglés. Sandra, compartan. I. Muy bien. I. Ok. Este, tú en inglés decíamos. You. You. Ok. Ustedes en inglés decíamos. We. We. Ustedes. You. You, verdad. Se mantenía siempre you. Ok. Este, Nancy. Nancy Guadalupe. Quiero que identifique el error que le voy a decir en este momento. Si yo digo, she am intelligent. ¿Cuál es el error? Sería, ah. Porque tendría que ser, tendría que ser, tendría que ser, iris. Ok. Excelente. Estoy de acuerdo con, con ese comentario, Claudia Flores. Que es, she is. Correcto. Correcto. Ok. Gracias. Quiero que en este momento, Rocío. Rocío. Me, quiero que usted haga esta oración o este esteme en negativo. Ok. Si yo digo, we are friends, ¿cómo lo hacemos en negativo? Rocío. We are not friends. Ok. We are not friends. Ok. We are not friends. O podemos decir, we aren't friends. ¿Verdad? La negación de una manera corta. Carlos, ¿quiere preguntar algo, Carlos? ¿Debo que tienes la mano levantada? No. Solo iba a mencionar lo que usted estaba preguntando, lo de I, I, you, will, they. Bueno, se le anticiparon, se le adelantaron, ¿verdad? Había, había una actividad que quedó pendiente. Entonces, es recordarles que, no sé si la lograron completar. Habían las preguntas que íbamos a hacer. A ver, ¿quién me recuerda las preguntas? ¿La pregunta es qué íbamos a formular? What is your name? What is your name? Muy bien. La otra. What is your occupation? Thank you so much, Jose. Eso es correcto. What is your occupation? Le voy a enseñar una manera de preguntar la ocupación de una forma más formal. Ok. La voy a mandar a Chate en ese momento y quiero que la escriban en su cuaderno. No sé si a alguien le gustaría leerla. La acabo de mandar. La última. What do you do? Exactamente. What do you do? What do you do? Siempre que se escuche. What do you do? Hace referencia a su ocupación o profesión. Entonces, si yo le pregunto a Daniel, what do you do? ¿Cómo me respondería? I am, I am, I am, Agent, Agent, Ramp. Ok. Ramp, Agent. ¿Cómo, cómo sería? Agente de Rampa sería Ramp Agent. Ok. Ramp, exactamente. Ramp Agent. Ramp Agent. Dejamos Agent al final. Ok. Excelente. Si le pregunto a Rocío. Rocío, what do you do? Salesperson. Salesperson. Ok. Salesperson. Sí, salesperson sería lo indicado. Puede ser sales agent también. Pero lo más correcto sería salesperson. Puede ser saleswoman porque es una señorita. Puede ser saleswoman también. Muy bien. Entonces, tenemos what do you do? Si le agregan what do you do every day, ahí cambia el significado, ¿verdad? Pero en ese caso, solo what do you do se refiere a la ocupación. Pero si le agregaran what do you do every day, ahí se refiere a lo que hacen todos los días. Pero solo la pregunta what do you do, la respondemos con el verbo to be. I am. Si me pregunta Daniel what do you do, yo le respondo I am a teacher. Esa es mi profesión. Si le pregunto a Jaime, veamos. Jaime Alberto. What do you do? Jaime? I am May. I am Maynes. Ok. I am Maynes. Ok. Hay una manera de decir. En este caso podemos decir. Depende del departamento, ¿verdad? Pero Maynes es lo que estamos estudiando. Lo vamos a dejar ahí. Ok. Podemos decir Janitors también. Como parte del departamento de mantenimiento. Ok. Entonces, quiero compartirles el manual. Pero también al mismo tiempo quiero voluntarios para que me ayuden compartiendo lo que ustedes investigaron o lograron completar. Entonces, por lo menos unos tres voluntarios, levanten la mano, lo van a compartir. Gracias. ¿Quién me van a ayudar a compartir? Voy a mostrarles la pantalla de lo que vamos a trabajar en este momento. Vamos. Segundo. Ok. Justamente esta es la parte que quedó el día de ayer también. Entonces, tenemos name. Ya ustedes me dijeron que decimos what's your name. Para la ocupación hemos aprendido a decir what is your occupation o podemos decir what do you do, ¿verdad? Que es parte de las preguntas para recopilar esa información. Ok. Entonces, voluntarios, me ayuden a compartir. Lo único que van a hacer es lo siguiente. Name. Daniel. Occupation. Rampagent. Cuando dicen not, podemos poner otra ocupación que no sea la que él ejerce. Ok. Daniel, adelante. Compártanos. Las tres. Muy bien. Lo que pregunté ayer con las compañeras es what is your name. Her name, she name is Olga. Is your occupation is account assistant. Is not an arse. Me gusta cómo lo hizo. Le voy a ayudar haciendo, para eso va para todos también. Vamos a agregarle de una vez lo que nos agregó Daniel, ¿verdad? Él dijo she name y vamos a decir, vamos a usar los adjetivos positivos y vamos a decir her name de una vez. Her name is, her name is, el nombre de ella es. Si fue un caballero al que entrevistó, vamos a decir his name. His name is. Ok. Entonces, eso lo pueden anotar porque eso es tan importante. Cuando digo mi nombre, yo digo my name is. Pero si es el nombre de él, un caballero, decimos his name. Y si es una señorita, decimos her name. Ok. En el caso de Daniel, sería her name is. ¿Qué nombre dijo Daniel? No recuerdo. Her name is. Olga Gómez. Olga Gómez. Y luego vamos a decir, puede decir her occupation is. Aunque literalmente puede también decir she is a y luego menciona la ocupación. She is a account assistant. Ok. She is a account assistant. Ok. Y podemos decir la negación. She is not a. Decimos. She is not a nurse. Ok. Excelente. Mire, Daniel, excelente trabajo. La verdad, le felicito. Quiero escuchar a alguien más. ¿Podría elegir a alguien más, Daniel, por favor? ¿Me sumar a alguien más? Sí. Vamos a pensar. ¿Tenemos voluntarios o elegimos una víctima? En este caso, vamos a elegir a una víctima, Daniel. Así que elija a alguien de sus compañeros que nos comparta. Vamos a elegir. Alguien que no esté viendo la cámara. Sandra Marilisa Sánchez. Ok. Sandra, adelante. En mi caso, pues, no estuve en ningún grupo, ¿verdad? Me quedé donde se quedaron todos, pero lo hice con mi familia el día de hoy. Entonces, le pregunté a mi madre, ¿cuál es el nombre? What is your name? Sería... Her name is... No es Largueta. Your occupation is... Is secretary. Is she not a doctor. No sé. ¿Está bien? I give you a like. Le doy un like. Está bien. Sí, solo donde me digo your occupation sería siempre her occupation, porque ya está hablando de ella. Her occupation. Exacto. Lo demás es súper bien. Elija a alguien más, por favor. Elija a alguien más. Sandra, elija a alguien más. Uno más. Jaime. Ok, adelante. Solo tiene que tener que sentarse un micrófono cuando está participando. Escuche un micrófono que fue encendido. Déjeme ver quién para apagarlo. Ok. Entonces, solo quiero que esté con el micrófono abierto quien va a participar para no interferir. Ok, adelante. Sí, le escuchamos. Profesor, dijo Jaime Pérez. Sí, el muchacho dijo Jaime, pero no lo dice. Entonces, escuchamos. Bueno, sería, my name is Alberto. Occupation is Ganito. No. 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 Pensemos en otra ocupación y decimos, I am not, en su caso, creo que lo está haciendo de manera personal. I am not y dice una ocupación. I am, de las que estudiamos ayer. I am now. I am now through driver. Ok. Track driver. Thank you so much. Vamos a continuar. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, name. En mi caso, el name armando. Occupation. I am a teacher. I am not. Doctor. Y sí, era verdad. Bueno, entonces, así funciona eso, el verbo to be. Y quiero que sigamos avanzando porque hay un diálogo que vamos a practicar en esta ocasión. Quiero saber quién lo leyó, quién más o menos estuvo practicando. Preguntó quizás a su mejor amigo, a su vecino, a su familiar, cómo se pronuncia. O quizás fue y lo investigó y escuchó cómo se pronuncia. Me gustaría que alguien tomara el rol de Mari y alguien que tomara el rol de Romeo. Entonces, y tenemos también a Rodrigo. Son tres personajes. Me gustaría saber si hay voluntarios. Después lo voy a leer yo. Solo quiero saber cómo ustedes se lo pueden leer. Ya tengo las tres manos levantadas. De hecho, tengo seis manos levantadas. Vamos a escuchar la primera vez. Ustedes lo van a hacer y luego yo lo hago. Y después vamos a practicar la pronunciación un par de veces y chequeamos de una vez el significado. Ok. Entonces, Silvia, usted va a ser Silvia Quintanilla. Usted va a ser Mari. Norma Carolina. Norma Carolina. Usted va a ser Romeo, como Romeo en Julia. Y luego vamos a escuchar a Jaime en la voz de Rodrigo. Ok. Adelante, chicos. Luego yo les digo cómo se pronuncia. Solo quiero ver su pronunciación. Adelante. Good morning. I am Mr. Mari García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. Where are you from? Tain Marketing Department. No, I am not. I am from the Quality Department. They are Marketing Managers. Yes, where are you from? Tain Marketing Department. I am from Tain Marketing Department. I am from Tain Marketing Department. Thank you so much for the information. Okay, round of applause for you guys. Thank you so much for your participation. I really appreciate that. Okay, now I want you to listen to me. Quiero que me escuchen. Okay, I want you to listen to me and pay attention how I pronounce it. So you can repeat. De hecho, lo hicieron muy bien. Antes de todo, quiero enfocarme en los títulos. Por ejemplo, en la esta M mayúscula. Entonces, sí, M mayúscula y la S minúscula. Esa referencia a Miss. Miss es señorita, ¿verdad? Luego tenemos mister, que es el señor. Y cuando le llegamos a la M, la R, le ponemos una S, es Mrs. Es señora, ¿verdad? Entonces, en ese caso es Miss. Voy a leerlo una vez. Voy a hacer como una especie de monólogo y luego ustedes me van a ayudar. Los otros tres que estaban pendientes. Okay. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department. But we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay. Algunos detallitos que vamos a repasar. Primero, prestemos atención a la manera que está escrito. Las partes, vamos a decir, es highlighted en negrita. They are, we are, they are. Ese es el verbo to be que estamos viendo. Quiero preguntarles a ustedes alguna palabra o frase de este diálogo que sea nueva o que ustedes ya conozcan. Es un enfance para preguntas, significado y pronunciación. Levanta su mano, por favor, para preguntar. Luego practicamos un par de veces más. Preguntas. Creo que alguien tiene el micrófono encendido. No sé si va a participar. Permítame, creo que es normal. Okay, ya, estamos. Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, no sé si quiere decir algo, José. José Miguel. No, por error se acaba. Bye. Bye. Los saludos. Good morning. Good morning. Buenos días. Así que todos a repetir. Good morning. Good morning. I am Miss Mary García o Mari García. Es decir, yo soy la señorita Mari García. I'm or I'm the new secretary. Okay. ¿Saben qué significa new? ¿Alguien investigó qué significa new? Nuevo. Nueva. Nueva. Okay, excelente. Entiendo. Soy la secretaria nueva. Soy la secretaria nueva. Exacto. La que acaba de llegar a la empresa. Ella es Mary. Entonces, ¿qué significa nice to meet you? Mucho gusto. Gusto en conocerte. Gusto en conocerte. Gusto en conocerte. Nice to meet you. Nice to meet you. En la parte de aquí, miren, le voy a subrayar. En la parte de meet and you, hay un sonido que vamos a emitir que es nice to meet you. Nice to meet you. Pueden decir nice to meet you, pero suena un poquito más nice to meet you. Exacto. Como que es un sonido de chis. Es nice to meet you. Nice to meet you. Dígalo. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you. Y para responder decimos nice to meet you too. Nice to meet you too. 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 Okay. Gusto en conocerte también. I am Mr. Romeo Lobos. Or Mr. Romeo Lobos. Okay. Yo soy el señor Romeo Lobos. Okay. Cuando dice they are, estamos diciendo ellos son. Ellos son el señor Rodrigo Campos y Mr. Luis Perez. O Perez. ¿Sí? Entonces ellos son, ¿cómo decir? Ellos son José Miguel Morales y Carlos Mardoqueo. Entonces ahí they are José Miguel and Carlos Mardoqueo. They are. Okay. Welcome. Es decir, bienvenidos. Welcome. Okay. Marketing Department. Esta palabra quiero que presten atención y la escriban si gusta cómo la vamos a pronunciar. Vamos a decir Department. 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 No department. Es department. Department. La primer sonido es como department. Department. Okay. Department. Si escuchamos department, bien, suena. Pero nunca department. Decimos department. Department. Okay. Y luego Quality Department. Quality Department es el departamento de calidad. Y Marketing Department es el departamento de mercadeo. De la publicidad. Okay. Y la palabra colegas. Aquí mire. Escuchen cómo se pronuncia. Porque algunos, algunas veces tendemos a confundir la palabra colegas con colegio, con la universidad y el collage. Se las voy a mandar las tres al chat para que hagamos la diferencia. Considero que es necesario. Vamos. Se las voy a mandar. A ver si me ayudan ustedes. ¿Quién sabe cómo se dice o cómo se escribe una universidad? En las universidades, aparte de decir university, hay otra manera de decir universidades. College. Ok, college. ¿Puede mandarme cómo se escribe? En el chat, por favor. College. Ok. Ok, college. Alguien lo mandó ya. Eso es una universidad pequeña donde hay carreras, pero por lo general ahí no hay maestría o doctorado. Son más pequeñas que las universidades, ¿verdad? Porque college no es un colegio. Un colegio es un school, ¿verdad? Tenemos college. Y tenemos, cuando hacemos un montón de fotos, hacemos nuestro propio álbum. Eso es un collage. 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 No sé si alguien me puede mandar ahí cómo se escribe el collage. Porque quiero que le presten atención a eso porque algunas veces, ok, veo que Daniel está con todo. Gracias, Daniel. Y luego tenemos la palabra que está en nuestra conversación que es colleagues. Colleagues. Entonces, la vamos a diferenciar para que no comentamos el error de poner en nuestro spelling la palabra incorrecta. College. Collage. And colleagues. Colleagues. La que tenemos en nuestra conversación es colleagues. 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 Son los colleagues. Los colegas, ¿verdad? De la misma profesión. Compañeros de trabajo son los colleagues. Ok. No college. No collage. Ok. Con estas observaciones, me gustaría preguntar qué parte de esta conversación tienen dudas, qué significa, alguna frase o cómo se pronuncia para hacer un par de prácticas más. Levanten la mano. Se vale decir no he entendido nada también, ok. Estamos todos aprendiendo. ¿Estamos? Ok. No me mando la mano. ¿Puede repetir la pronunciación de colega? Colleague. De colega. Ok. Es colleagues. Colleague. Es un sonido de... No es... Escuché la de universidad. Es college. 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 El otro, el otro del colega es colleagues. 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 My colleagues. Los colegas. Muy bien. Entonces, hoy sí quiero voluntarios. ¿Quién me va a ayudar a decir la conversación? Daniel nos va a ayudar con la... No, solo quería preguntarle algo. ¿Puede decir colegas en la universidad? Sí. College in... College in... Para saber diferenciar. Sí, está bien. Colleagues in the college. College in the college. La primera, no le ponemos sonido de CH. La segunda, sí. Las 10 colegas, colleagues, es como el sonido de HEC. Colleagues in the college. Colleagues in the college. Ok. Ok. I like it. Good. Good. Entonces, nice. Alright. So now I want to listen to your participation. Entonces, creo que Linda nos quiere ayudar. O Linda quiere preguntar algo. No, yo quiero leer la oración. Ok. Entonces, usted va a ser Mary. Daniel. Va a ser Romeo. Necesito otro caballero para que sea Rodrigo. Veamos. Me pego a esos ánimos y me dan ganas de elegirlos a todos. Porque vean. Me pego así con una energía que digo, puchica, a todos los voy a elegir. Ok. ¿Quién decía yo? Veamos. Ok. Alright. So, tenemos nuestro tercer participante, Carlos, ¿verdad? Adelante. Vamos. Go. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Secretary, nice to meet you. Nice to meet you, too. I am Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the testing department. No, I'm not. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department. But we are college. Thank you so much for the information. Okay. I like it. I love it. Thank you so much. Sounds really cool. You're welcome. So, colleagues, colleagues, colleagues. Perdón, perdón, dicho, es department, ¿verdad? En departamento. Exacto. Department. Department. Y mi colega es coleg. Colleague. 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 Ajá, exacto. Es un sonido de, es una, es una G, es un sonido de Colleague. Colleague. Exactamente. O Phil Collins. O Phil Collins. Es un sonido de N, pero ¿verdad? Por ahí vamos. No es que son homófonos, pero cerca, ¿verdad? Okay. Viene nuestra práctica. Y este, veamos, usted tiene esto en su manual. Tómense dos minutos para completarlo. Me van a utilizar el verbo to be, ¿verdad? Rodrigo en Luis, ¿qué sería? ¿Qué del verbo to be va en ese espacio? Tómense dos minutos. Si ya lo hicieron, pues excelente. Pero doy dos minutos para aquellos que no lo hayan completado. Usamos is, am, are para completar. ¿Qué? Gracias. 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 Vamos a continuar. Proposiciones de tiempo. Necesitamos amasar un poquito. Clase. Quiero cuatro voluntarios. Tenemos a Linda ya levantando la mano. Linda. Comencemos con esa actitud de la que me encanta, Linda. Linda. No levantada, teacher, pero está bien. La mano. Yo sé que la dejo levantada, pero entonces. Linda, Silvia, Olga. Tenemos los primeros tres. Falta uno. Ok. Norma. Ok. Vamos. En ese orden. Silvia. Perdón. Linda, Silvia, Olga y Norma. Son cuatro. Vamos. Adelante. Rodrigo y Luis are marketing managers. Thank you. Next. Siguiente. Romeo and Rodrigo is from the same department. Ok. We need to make a correction. Rodrigo. Silvia, we need to make a correction. Romeo o Romeo en Rodrigo son dos. Entonces decimos. Are. Are, ¿verdad? Are. Ajá. Are. Ok. Si tomamos en consideración la, la, bueno, vamos a carlos y ya le digo lo que continúa. Vamos con número tres. Número tres, ¿qué sería en ese caso? Número tres, ¿quién me ayuda? Creo que Olga. Sí. Olga. We are colleagues. And we are colleagues. Y el siguiente. They are in the same company. They are in the same company. Ok. Entonces, en esta ocasión tenemos todos, me han dicho el verbo to be correcto, porque estamos utilizando los plurales, ¿verdad? Ahora, este, me ayudan a leer la, este, la indicación. ¿Qué dice aquí? ¿Alguien me ayuda a leer? Vamos a ver un voluntario. Voluntarios. Para confirmar un detalle. Doyle un detallito nada más. Complete the sentence using some information from the conversation above. Ok. Thank you. Muy bien. ¿Qué significa the conversation above? A ver. Lo vamos a hacer considerando la conversación. La conversación abajo. Siguiente. Above. 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 O significa arriba, en este caso, previa. Entonces, si quiero preguntarle algo, con base a esa información que acaban de leer, ¿cambiaría algún dato o se mantiene? ¿Se mantiene? ¿Necesitaríamos hacer uso de alguna negación o se mantiene? Le voy a dar un minuto para que lean la conversación y vean si es necesario cambiar algún dato de esos cuatro stamen que acaban de leer su compañera. Ok. Vamos. Lean la conversación y vean si tenemos que cambiar algo o si queda siempre todo, se diría R. Un minutito. Yo ya identifique la que fue ahí, la negación. Bueno, vamos a dejarles un minutito más a sus compañeros para ver qué dicen los demás. Ok. 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 Entonces, le voy a dar en este momento un minuto o 30 segundos para que digiten al chat y me escriban cuál de esas cuatro requiere un cambio. O es una negación o si usted dice que todas están bien, pues no escriba nada. Ok. Un minuto para digitar. Todo digitando, por favor. Ahí mándenme la que creen que quiere cambio o si se mantiene el sí y no me mande nada. Daniel dice que es la número dos. Ok. Ok, Daniel. ¿Alguien más está de acuerdo con Daniel? Ok. Sandra ya mandó todo el statement. Está bien. Marta, ok. O también. Thank you. Estamos acordando que es la número dos. Entonces, quiere decir que aquí ya hay cuatro personas que dicen que es la número dos. Los otros 16 dicen que está bien. Está bien. Rocío también dice que está. Ok. Norma, Sandra, ahí son la corrección. Ok. Los demás que dicen. Los otros ya mandaron. Los otros 15 están de acuerdo con que todo está bien. No hay ningún cambio que hay que hacer. ¿Sí? ¿Sí? Veamos, Carlos, ¿qué piensa? ¿Hay algún cambio que realizar? Ah, Carlos ya me mandó diciendo que es la número dos, ¿verdad? Sí, no. Jaime Alberto, ya me mandó usted diciéndome que si hay algún cambio que hacer o no. Jaime, ¿qué piensa? ¿Cuál es su opinión? No. Pienso que están bien. ¿Pienso que están bien? Ok. ¿Alguien más está de acuerdo con Jaime? No. En la número dos. Ok. Claudia Flores, ¿usted? ¿Está de acuerdo que no hay que hacer ningún cambio? Ah, usted me mandó la número dos, ¿verdad, Claudia? Ok, ya veo. Ok. ¿Alguien más que no sea de acuerdo? ¿Ve su mensaje? Les leo. Sí, con la número dos. Ok. Para los que dijeron la número dos, está en lo correcto, ¿verdad? Es Romeo en Rodrigo. No. 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 Así que, si identificó eso, deseo un aplauso y diga, hey, ahí te lo hice. Sí, lo logró identificar rápido. ¿Verdad? Que esa estaba, esa era una negación. Norma, ¿quiere compartir algo? Norma. Creo que solo se quedó la manita levantada, no, no, si no, pues ahí la escuchamos, ¿ok? Bueno, entonces quedamos con que solamente la número dos es negativa, ¿verdad? So we say Romeo and Rodrigo are not from the same department, the same, lo mismo, el mismo, the same department. Ok. Continuamos. Esta parte la vimos ayer en cuanto a how we can make negatives and also affirmatives. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de este cuadrito antes de hacer el otro ejercicio. ¿Alguna pregunta? Pronunciación o significado. Ok, necesito entonces que me ayuden a leerlo para ir cubriendo la pronunciación de una vez. Le voy a pedir a Stalin que me ayude con el cuadrito número uno de afirmativo y lee toda esta parte. Mire, Stalin, por favor. Ok, gracias, entonces decimos we are y aquí decimos we are, you are, decimos you were, you were, they are. They are, they are, ok. Colleagues, managers. Aquí eso se pronuncia end, end, ok. Entonces, veamos la otra parte que agradezco, Stalin. Vamos a elegir a alguien más. Zenaida nos ayuda, por favor, con la parte negativa. Léanos esto. Zenaida, ayúdenos, por favor, quítenle el mute a su micrófono. Zenaida, ayúdenos, por favor, quítenle el mute a su micrófono. Ok, thank you so much. They are not colleagues. They are not colleagues. Muy bien, ese nombre ese puede ser Irene, aunque en inglés se dice Irene, ¿verdad? Pero estamos bien, los nombres podemos creer que están en español, ¿verdad? Porque los nombres no se pronuncian diferente. Mi nombre es tal cual, ¿verdad? Porque el nombre propio no cambian. Entonces, clase, ¿me ayudan, por favor? Tenemos, son seis statements aquí. Les voy a dar entonces tres minutos, 30 segundos para cada uno para que lo completen y luego lo compartimos. Ok, tenemos tres minutitos para completar esto. ¿Qué vamos a hacer? Vean, tenemos they y luego tenemos receptionist. ¿Qué parte, qué verbo tu diva con they y el complemento? Ok, si por casualidad está la negación, por ejemplo, not en el número dos, usemos la negación. Ok, para completar la oración. Así que adelante, tenemos tres minutitos. Ok. 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 Ok, un minutito más. One more minute so we can start sharing para que comencemos a compartir. Ok, I'm going to need six volunteers. Voy a necesitar seis voluntarios. So you can share para compartir. Ok, one more minute. Ok, estamos listos. Quiero ver el chat. Alguien está mandando al chat algo. Digo, denle un segundo. Teacher, no sé qué utilizar en la pregunta cinco y seis. Ok. En la pregunta cinco y seis. Vamos a esperar a sus compañeros. Ahí les está dando nada más el verbo to be. Es decir que solo vamos a agregar el verbo to be que va con ese sujeto. Por eso les da be. Be es la forma base del verbo. Recuérdense que decíamos que en la presentación que les mostré, el be se subdivide y les decía. Entonces, we, ¿qué le ponemos? Is, am o are. Uno de esos, el verbo to be va a ir en ese espacio. Es todo lo que vamos a hacer. Ok. Entonces, vamos a ver. Ok. Si no hay ningún problema, gracias por preguntar. Entonces, ahí pueden agregar el verbo to be, pero van a poner en la subdivisión de ese verbo que va con el sujeto que les están dando. En ese caso, we and they. Ok. So, we are going to start. Vamos a comenzar. We're going to start with these six statements. Con estas seis oraciones. So, I'm going to choose who is going to participate. Voy a elegir quién va a compartir. Néstor, me ayuda con la número uno, por favor. Néstor, Eduardo. Acá estamos. Gracias. La primera, permítame, vamos a ver ahí. They are a receptionist. Thank you so much. Claudia Flores, ayúdame con la número dos. You are not supervisors. You are not supervisors. Thank you so much. Olga, me ayuda con la número tres, por favor. Ok. Susana and Marcos are not colleagues. Colleagues. Thank you so much. Thank you so much. Number four. Rocío, number four. Please help us. We are accountants. We are accountants. Ok. We are accountants, Rocío. We are accountants. Thank you so much. Ok. Next one. Number five. Veamos qué le ha escrito en number five. Linda, nos ayuda con number five, please. Five. We are Carla and Sandra. Thank you. That is correct. Eso es correcto. Y Carlos Mardoqueo con la número seis. They are Mr. Herrera y Mr. Mejía. Ms. Mejía. Ok. Thank you. Entonces tenemos con They are Ms. Herrera y Ms. Mejía. Silvia, do you want to ask anything? ¿Quieres preguntar algo? Sí. Ok. Ok. Una pregunta en la número cuatro, según lo que nos dijo ayer, que cuando una palabra comenzaba en total, tenía que llevar antes a, entonces no, no, no es we are an account. Ok. Es una pregunta muy válida y gracias que la haya hecho. ¿Alguien tiene la respuesta para esa, para ese interrogante y quiera ayudarnos? Yo, 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 yo opino que sí, diría we are an account, an account. Ok. ¿Alguien me ha sido una opinión diferente? No, ninguna. Así es, porque usted dijo de que cuando una palabra termina en vocal y empieza en vocal, teníamos que ponerle a n. Ok. Estoy de acuerdo. Tengo una pregunta para ustedes, jóvenes. ¿Qué significa a o an? ¿Qué les dije ayer? Un. Una. Una. A es uno. Una o un an, unos. Ok. Excelente. Si le agrego a we are an accountants, ¿cómo traduciría eso en español? Nosotros somos unos. ¿Accounts qué es? Son contadores. Contadores. Ok. Excelente. Nosotros somos unos contadores. Ok. El artículo a o an significa uno, una, un. No significa unos, porque a es singular, an es singular. Es decir, a manera de dar respuesta a su interrogante, no vamos a utilizar a ni and cuando son plurales, porque a y and significa uno, 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 una, un, pero no unos. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, no, aquí no, no pondríamos and porque son plurales. Es decir, el artículo es totalmente singular. Ok. Entonces, vamos a decir we are accountants. Es como decir somos amigos. Ayer, ¿cómo decíamos somos amigos? We are friends. Yo sé que comienza con una letra F, pero no decíamos we are and a friends, ¿verdad? Aunque no haríamos we are a friends. No tendría sentido. Entonces, a manera de conclusión clase, el artículo a and solo se utiliza con nombres en singular. Ok. No con plurales. Ok. Así que en este caso no le pondríamos and. Aunque sea la siguiente una vocal. Porque no aplica. Veamos otros ejemplos. Me gustaría que ustedes pensaran en este momento en sustantivos que comienzan con una vocal. Para hacer más ejemplos. ¿Cómo dirían nosotros somos? El ejemplo de ayer, nosotros somos artistas. Diríamos we, luego are, we are, ¿exacto? Are artists. Exactamente. We are artists. Artists. Y luego artists. Hay un sonido de ese al final. We are artists. Ok. No decimos we are an artist. No tendría sentido. Ok. ¿Cómo diríamos ellos son ingenieros? We are engineers. They are engineers. Exacto. They are engineers. They are engineers. No diríamos they are an engineers. No tendría sentido, ¿verdad? Ok. Creo que estamos en la misma página. Les agradezco. Les agradezco esa pregunta muy válida. La verdad es muy válida. Y así vamos aclarando las dudas. Viene la parte de práctica. Y vamos a formar grupos de trabajo. Voy a mandar a los grupos de trabajo. Pero antes de mandarles a los grupos, a los breakout rooms, quiero que veamos esta parte. Porque van a trabajar en grupos de tres. Y van a usar su información. Aquí viene la parte donde usted va a crear su propio diálogo con sus compañeros. Van a sustituir información, nombres, ocupaciones. Y si es posible puede pensar en cómo despedirse en la conversación. Ok. Usted decide. Aquí dice que continúe la conversación de su propia manera. Entonces esto es lo que vamos a respetar. Hello, I am. Se presenta. Gusto de conocerte. Soy el nuevo gerente. Así que me hace caso. No sé. Usted sabrá qué le va a querer decir a su compañero. Aquí ese es un juego de roles. Esa es la parte que vamos a hacer. Vamos a hacer grupos de trabajo. Les voy a dar cinco minutos para que se preparen. Luego regresamos a la pantalla principal. Y van a compartir lo que han creado. ¿Tienen alguna pregunta antes de asignarles a los grupos? No. Ok. Estamos veinte. Si hacemos grupos de tres. Alguien que sea bueno para las matemáticas. ¿Aquí me ayude? ¿Cuántos grupos salen? Siete grupos. Siete grupos. Seis grupos. Y uno de dos. Y quedan dos. Bueno. Creo que aquí hay ingenieros. Tengo ingenieros. Ya veo que tienes así, así. Esas matemáticas. Excelente. Hay la ingenieros. Reales. Reales industriales. Nice. Nice. Ok. Me identifico un montón. Gracias. Vamos a ver. Entonces vamos a hacer. Me hicieron siete grupos. Y va a quedar uno de dos. Me dijo. Ok. Vamos a ver. Disculpe. O sea, no va a decir a qué grupo nos irían. Yo voy a crear los grupos automáticamente. Y ahí se lo va a mandar. Déjenme ver si automáticamente. Y si recibe una invitación, la acepta. Ok. El sistema lo va a hacer aleatoriamente. Vamos a revisar. Un segundito. Vamos a cerrar. Ok. Ok. Here we go. Aquí vamos. Ok. 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 Gracias. Gracias. Hola. ¿Qué tal, cómo están? Nos vamos a recrear los grupos, ok, así que denme un segundito porque se crearon tres grupos Big Groups It was an involuntary mistake, un error involuntario algo está pasando yo creo que esta herramienta está poseída pero porque por error me salí del grupo que me había quedado no se preocupe que ahorita vamos a crearlos todos otra vez, porque yo creo que esta herramienta está poseída vaya, voy a volver a mandar los grupos otra vez en clase, yo le pedí seis y me mandó, me creó tres grupos así que aquí vamos de regreso espero que esta vez sí funcione, así que vamos en tres, dos un, 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 dos Gracias. 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 Ustedes son bien, así bien, este, puntuales. Le di todavía un minuto y rápido regresan. Ok, ya están listos, ¿verdad? Todavía tenían un minuto y se regresan. Así que excelente. Eso me dice que vienen así, pero bien afilados ya, no solo a demostrar sus habilidades. Así que, este, ya, esperemos que regresen todos. Ok. Y luego comenzamos a compartir lo que hayan practicado en ese espacio tan corto. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a ver qué lo dieron compartir y cuáles son sus ideas. Y poquito tiempo. Y poquito tiempo. Sí, la verdad, bien poco tiempo. Yo sé que bien poco tiempo, pero ya tenían una idea. Una media hora más. Se termina el tiempo. Media hora y cabalito y llegamos a hacer toda la oración, se lo prometo. Sí, eso es lo que se puso. Bueno, entonces ahora lo que le va a tocar es improvisar, quizá. Improvisar un poquito ahí para ir. Soy malo para eso. No me gusta mentira. No me gusta mentira. No me gusta mentira. No, si yo te estoy. El salvadoreño se distingue porque sale de situaciones difíciles. Ya casi te creo. Bogi. Vaya. Ya. Ya lo convenció. Ya ustedes. Ahora ya lo que están listos para practicar. Si nadie quiere decir lo que se diga. I am happy. I am happy. And you. Pero diga algo, ¿verdad? I am no sé qué. Este piense ahí. Lo que quiero es que alguien utilice la estructura, ¿verdad? Nice to meet you. Nice to meet you, too. No sé en qué. I am the new boss. So, please. Obey me. Hágame caso. Así que vamos a... No sé. Me gustaría saber si hay voluntarios para comenzar. Lo hacemos de manera aleatoria. Tenemos... Pedocrático. Ya tenemos a primer voluntario. Así que el equipo de José Oswaldo. Adelante. Los escuchamos. Hello. I am Oswaldo. Hi. Nice to meet you. Hi. We are... Students. I am Superb Ysro. My orientation is Inspector Ecuálico. Nice to meet you. en realidad no supimos como realizar bien el diálogo no sabíamos como como darle no sé hicimos lo que pudimos como ponerle como ponerle el toque mágico fíjense que podríamos tomar como referencia el ejemplo que leímos unas dos veces se recuerda ahí decía en primer lugar si nos vamos al manual donde presenta Good Morning Good Morning I am Armando I am the new no sé qué nice to meet you welcome el departamento se puede inventar ese es el departamento the quality department the marketing department ¿se acuerdan de eso? al final thank you so much for the information o bienvenido entonces esa es la parte que vimos hace un ratito ¿verdad? pero está bien lo que han hecho está bien se comprende y lo que han compartido así que les felicito la otra vez como referencia a los diálogos que hemos visto eso nos va a dar una mejor idea ok so next volunteers or big teams Nancy le gustaría would you like to choose the next participants le gustaría elegir los siguientes quiero ver sería el grupo de Norma Carolina ok Norma pero Norma dice que tiene un problema para conectarse es de hecho ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está perdón Norma Norma una pregunta no te preocupes mándeme o se tiene dos teléfonos conectados es que en el otro veo el chat para no interceder con el otro por eso me parece no yo se me quedó en la pantalla principal Norma me escucha Norma y yo solito y le colocaron falla bueno no póngame desde las siete y media adelante Norma demuéstrenos su habilidad con su equipo perfecto vamos equipo hello I'm Linda hi nice to meet you we are Rocio and Norma we are doctors really I'm a nurse where are you working I'm working in the El Salvador hospital I work in the same hospital we are colleagues esto es todo ok claps for them please virtual claps aplausos virtuales muy bien la verdad que muy bien ok girls power good that was a good conversation ok así que les felicito vamos a continuar Linda o Norma o Rocío elijan a la siguiente a la siguiente participante creo que hay dos grupos todavía pendientes o tres big things choose them elijanlos no fear sin miedo miren como le quedan viendo si me lees a mí ya vas a ver ok sí choose Jaime Alberto García ok Jaime ha sido elegido adelante con su equipo sería hello I am standing hi nice to meet you we are classmates we are students standing hiding Daniel and I reading reading I am too ok nice to meet you see you tomorrow ok good good evening nice that was good thank you so much ok I like it nice to meet you good night good evening ok excelente excelente le felicito por el trabajo que están realizando ya vamos a hacer un ejercicio más quiénes faltan quiénes faltan levanten la mano ok Olga y su equipo vamos Olga Olga y su equipo luego very nice to meet you we are silvia and Olga we are sales disperso radit i sad person yes i am thank you nice nice to meet you nice to meet you nice to meet you ok good good i appreciate it thank you so much ladies ok quien más falta yo creo que barroquero se falta ¿verdad? ya nadie ya nadie yes 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 ya te puedo mirar el video si me están mintiendo ok next vamos adelante faltamos faltamos nosotros adelante marlos inicio yes hello guys ok ok me escuchan ok hello guys i am nice to meet you hi nice to meet you we are a we are a college really college really i am a secretary department i course really corte the conversation the conversation is finished corte 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 ok conversation the conversation is over we're finished ok no problem thank you so much appreciated entonces continuamos ¿alguien falta? no mienta no mienta ok ¿todos han pasado? ok vamos a hacer algo ya en la última parte de la clase porque eso le va a aparecer en sus prácticas que tienen que ir haciendo todos los días así que lo vamos a revisar ayer más o menos hablábamos de este tema que es cómo realizar preguntas ¿se acuerda? entonces decíamos que vamos a hacer una inversión ¿se acuerdan de la inversión cómo funcionaba? por ejemplo aquí está otra conversación que no la vamos a platicar porque tiene que ver mucho con lo que ya hicimos sin embargo me interesa mucho que revisemos la inversión que vamos a efectuar cuando vamos a hacer preguntas es esta parte miren ayer más o menos se las mostré también ¿eres Carlos? ¿eres Carlos? ¿are you Carlos? ¿is she a manager? ¿is she a supervisor? ¿are you colleagues? miren ¿are you colleagues? ¿son ustedes colegas? ¿are you colleagues? ¿are they service providers? ¿son los proveedores de servicio? ¿are your buses here? ¿tus jefes están aquí? ok cuando tenemos estas preguntas clase son preguntas cortas con respuestas cortas entonces yo le digo a Betty ¿are you a manager? si es una una manager si es ella la administradora o la gerente va a decir yes I am si es no no I'm not no I'm not ok entonces son preguntas cortas si le pregunto a Zenaida are you a supervisor ¿cómo me responde? Zenaida are you ok yes I am good Zenaida are you a doctor no no good yes ok exactamente así vamos a responder le voy a preguntar solo es un ejemplo Zenaida ok así que vamos a le voy a preguntar le voy a formular otra pregunta escuche is your brother a teacher no he's not ok muy bien no he's not si supongamos que si es un teacher entonces ¿cómo me respondería? yes 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 she is or yes he is ¿verdad? muy bien son respuestas cortas ayúdenme con algo le puedo dar nada más y saben que la asistencia voy a poder tomar la asistencia en este momento porque quiero asegurarme que todos estemos y luego vamos a ir completando estos cuatro estos cinco ejercicios ok así que me ayudan si gustan empiecen a terminar las preguntas y también las respuestas en los que yo paso la asistencia ok estamos trabajando en esta página ¿verdad? sí ok ahí puede usted trabajar en su manual ahorita voy a tomarle la asistencia porque estamos 19 conectados déme un segundito ok entonces así de manera rápida por favor Daniel permítame gracias Daniel Betty ahí la vi Carlos Mardoqueo ahí está también Claudia Marielos Claudia gracias Claudia entonces luego decíamos Daniel Gladys Esmeralda Gladys 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 se ha desconectado porque me me ok Jaime Alberto José Miguel Morales present José Oswaldo present ok Linda Ivette present gracias apaguemos el micrófono eso lo dejemos eso lo utilizamos para responder gracias seguimos Luis Miguel present Luis Miguel si nos abandonó me llevaron concierto ayer se ahí estaba ok bueno sigamos entonces Nancy Nancy ahí está Nancy Néstor Eduardo present thank you Néstor Norma Carolina present gracias gracias Norma you are the doctor of this class Norma Oscar René Oscar Oscar René si nos abandonó esta clase Rocío Stephanie thank you Rocío Sandra Marilisa thank you Sandra Zenaida la vi por ahí Zenaida ahí está thank you Zenaida ayer nos abandonó Zenaida pero ahí está ahora no no voy a no voy a divulgar qué es lo que pasa pero no hizo falta ayer su compañero y Zenaida y Zenaida todos aquí por lo menos por Zenaida ok Silvia María I'm here ok thank you Silvia Stanley ok excelente bueno jóvenes gracias ya tenemos la asistencia pues ahora solo quiero que me compartan ustedes por favor excuse me a mí no me mencionó Olga si si la mencioné si si la mencioné y vi que estaba sonriendo a la cámara entonces le puse que hace le puse asistencia entonces está sonriendo digo que me está escuchando ok so we are going to continue with this lesson we only have like seven minutes remaining solo siete minutitos y termina así que ayúdenme por favor con estos ejercicios espérenme les comparto la pantalla una última vez y me ayuda para completar las preguntas que esto es parte clave de esta clase verdad porque hay un repaso pero se hacíamos la inversión con la número uno como nos quedaría a ver quien me quiere ayudar es jessica no vamos a mantener el mismo subject ¿verdad? ¿verdad? ¿is she jessica? no ¿qué es? no she's not she is linda exactamente no she's not she is linda ok una vez más ¿is she jessica? no ¿s she jessica? no ella no ella no ella es linda she is linda exactamente exactamente decimos entonces ¿is she jessica? no she is not she is linda ok así nos queda number two ¿algún voluntario que me olvide con number two? no ¿are you a manager? yes I am yes I am good excellent thank you ayúdenme Olga no sé si tengo la mano levantada con la número tres is 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 you Tomás o is no ahí no sé sería is 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 he Thomas is he Thomas yes he is oh no he isn't ajá sí no 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 he isn't ok he is José good excellent that's the way it is ¿alguien más que me ayude con el número cuatro? no sé vamos a ver alguien quizás Nancy va a Seneda vamos adelante Seneda are they Francisco and Alan is correct? yes correct yes they are good thank you so much Carlos Margoqueva ayúdanos con la última número cinco marcelá y carla no we're no we're she's 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 maria maria y camila she's 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 maria y camila ok necesitamos hacer una una corrección en ese este marco que o entonces decimos 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 is o decimos are que que decimos en esa parte clase como quedaría vamos a ayudar a marco que o no we are no we're we are maria y camila y camila exactamente voy a repetirlo con lo que se me han dicho are you marcelá y carla no we are not we are maria y camila así quedaría ok we are ok we are o we are we are si lo quieres de forma corta ok entonces clase solo nos quedan tres minutos porque después hay alguien que se va a quedar conmigo ustedes saben a quien le corresponde sus diez minutos en esta sesión este solo quiero explicarles me gustaría que avanzaran en esta conversación alguien me encantó que alguien dijo yo no lo pude conversar con mi compañero pero lo pregunté o a un familiar en mi casa que tal si en esa vez lo hacemos practicamos esta conversación que a lo mejor tiene algún amigo algún compañero de trabajo quien con quien pueda completar la conversación excuse me disculpe are you no sé el nombre o o el jefe o el manager y lo y lo vamos a completar entonces quiero pedirles que para mañana me completen este diálogo aparte aparte de que verdad siempre tienen que accesar a la plataforma y ver las actividades asignadas y este el video de la clase de ayer ya está posteado también ahí les he puesto tres dos preguntas y me las responden en el foro también y respondan las preguntas son dos preguntas que están ahí vaya revisando las actividades asignadas diariamente como le hemos acordado verdad y pues eso no sé si alguna alguna pregunta y el día de hoy este se queda se queda se queda las preguntas ¿a dónde están? tengo que ver de nuevo cuando se se mete a la plataforma usted ingresa a la plataforma del dashboard de inglés ahí le aparece el video de la clase y le aparece algún foro son dos preguntas que es asignado vea si le permite responder la manera de comentarios sobre el video que tuvimos ok entonces el sí que se queda en ese día en la clase eres tú tú que me estás viendo tú que me estás escuchando y se nos perdieron aquí está tú el de cabello en la cabeza tú el que escuchas y ya tienes sueño exactamente vamos a ver dónde está dónde está ayer le compartí creo que ya saben ¿verdad? le corresponde a permítese sí, sí tú 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 Carlos Mardoqueo Guadrón eso bien entonces me quedo con Carlos Mardoqueo Guadrón y los demás nos vemos mañana yo hablaría con esa administración para ver si hay que responder ese tiempo que estuvimos ahí en una sesión o en la otra sino pues ahí nos coordinamos ok así que pero ya mañana sería con el mismo link entramos ya de sí el mismo de siempre eso es lo raro de que yo me ingresé y me metí directamente al link que me aparece en mi perfil y no sé sin que era otro estaba lloviendo quizás por eso bueno mañana vamos al mismo link al mismo link al de siempre al principio vamos a ignorar lo que pasó en el incidente de ahora ok vamos al mismo de siempre ok le ponganle con todo al día mañana la mejor actitud y mi trabajo good night good night good night t-shirt t-shirt tengo una pregunta I have a question ajá tell me para qué se queda cuál es el motivo que se quede una persona pregunto porque no sé la dinámica entonces ok primer día que me conecto con ustedes y antes de que me responda quiero decirle que esta clase de este grupo está muy ameno y realmente me ha sentido el tiempo en el que me ha gustado todos los compañeros están con ganas de aprender y eso es lo importante así que gracias por su comentario para que vea que nadie se quiere ir pues seguimos acá no yo sí tengo que levantarme a las 3 de la mañana yo ya me voy no los 10 minutos son para dudas para dudas y practicar algo esos son los 10 minutos dudas practicamos algo de la clase o preguntas que puedan tener ¿verdad? cuídense mucho cuídense mucho good night bye good night good night adiós bye bye betty espero se sienta mejor bye bye gracias tícher gracias me ha dolido un poquito pero ya estoy bastante bueno gracias good night good night ok Carlos vamos a aprovechar esos 10 minutos que pasan bien rato y ya pasaron dos imagínense entonces Carlos el propósito es que vayamos practicando quiero saber primeramente si tienes alguna duda de la clase de ahora la verdad que ahora sí la sentí un poquito más pesadita un poquito más avanzadita porque este yo para el inglés sí soy nulo nulo completamente o sea me he metido de hecho iba a tirar la toalla antes de empezar pero la clase de ayer la sentí bastante amena la sentí bastante amena y había varias palabras que ya las conocía incluso a la hora de traducir este estaba familiarizado con muchas con muchas palabras de hecho ahora casi la mayoría en puertas en edificios están combinadas entre inglés y español pero sin mi temor era ese digamos lo estoy superando ahorita porque nulo totalmente inglés pronunciaciones y ahora y ahora peor en la escritura por ejemplo ahora en el ejemplo la verdad que ahorita no tengo el manual lo voy a imprimir mañana porque no he estado dando seguimiento y lo otro que me cuesta entender cómo es eso de la plataforma que dice que hay que ingresar hay que volver a ver el video de hecho ahora me mandaron una corrección de la del nuevo de la nueva de la nueva contraseña ya me mandaron los correos ya los vi y usted me acaba de aclarar ahorita que dijo que hay que meterse a la plataforma hay que ver la clase de ayer al finalizar la clase de ayer me hacen unas preguntas yo la respondo y los meto y también menciono que había unas tareas también verdad sí gracias en primer lugar comentarle Carlos de que todos estuvimos en algún momento donde se está verdad es que tenemos frustraciones de repente un poco desmotivado todos comenzamos desde cero así como se está en ese momento así que el propósito es que se sienta tranquilo y sepa de que la intención de este curso es que usted va desarrollando poco a poco esas habilidades si requiere de su compromiso como se lo decía y también de su disciplina que todos los días accesar a la plataforma y así practicar lo que usted debe hacer quizás no va a ser ver las dos horas de la clase porque el tiempo también quizás no se tenga pero por lo menos puede ir a revisar aclarar dudas quizás usted busca lo que quiere o elegir lo que quiere escuchar y bajo ese perfil bajo su perfil le va a aparecer ejercicio y le va a aparecer actividad para completar eso lo tiene que hacer en el día a día eso me gustaría mostrarle fíjense déjeme ver si le puedo mostrar para que vea más o menos donde le voy a mostrar mi perfil por favor y quiero ver lo otro de que tranquilo ya va a ver que si se ponen las pilas dentro de un par de semanas ya pero no tire la toalla antes del tiempo porque eso es lo que pasa a veces a veces le digo porque lo he escuchado a mí no me gusta el inglés y solo han pasado como tres o cuatro clases después de un año yo le voy a entregar a usted pero si ya después pasó un año dos años tres años ahí puede decir que no pero no diga no antes de darse como decimos el buen salvadoreño la misión de recorrer por un rato yo sé que es un esfuerzo la verdad es un esfuerzo le voy a compartir la pantalla para que vea mi algo así le va a aparecer a usted este le aparece eso le da ver curso entonces este cuando tienes usuario tienes usuario y este eso lo eso lo hago eso lo hago en google verdad si en el link que le compartieron en el link ok ya voy a buscar en el link busque el link que dice inglescorporativo.net entonces ahí le da a su usuario y ya la sesión una ya saca sesión una ya está cargada mire si usted se mete ahí le va a aparecer este ya la clase del día de ahora y ahí está subido el video incluso para que lo pueda revisar este y déjeme creo que está cargando está cargando eso pero prácticamente cuando usted se mete a su perfil le va a aparecer todas las lecciones miren por ejemplo esta es la de ayer aquí está entonces aquí yo he asignado abajo discusión hay dos preguntas yo creo que usted le va a dejar responderla cuál es su nombre cuál es su ocupación y si puede hacer una lista de tres ocupaciones en su área de trabajo en su área de trabajo es todo lo que va a hacer y este y ver las las actividades que van siendo asignadas para irla complementando diariamente una vez más esto va a estar bajo su perfil bajo su perfil bajo su usuario ahí lo tiene que encontrar si usted no tiene su perfil los usuarios siempre escriba para estar pendiente verdad ver cómo se le puede ayudar pero busque esa información en su correo tendría que tenerla ya enviado no ya ya me la actualizaron ya me la actualizaron de hecho ahí me confirmaron porque este no sé si fue por error pero me escribieron confirmándome de que yo había puesto que no podía conectarme entonces yo dije que no que no había puesto ninguna queja de eso pero igual aprovechaba y le di y le di mi correo personal con lo cual yo me había yo me había iniciado la sesión de la primera clase bueno para no hacerle largo lo cuento la frustración empezó desde el miércoles pasado de la colección que no podía meterme no sabía bien las indicaciones no sabía que me esperaba pero como le repito la clase de ayer si fue bien diferente a lo que yo esperaba yo esperaba algo aburrido algo no participativo algo así de sobre escuchar pero no igual o sea bonita le permite participar a uno me hizo sentirme parte de y me identifiqué como le repito con varias palabras y ver que no estoy tan perdido pero tampoco o sea me falta un montón pues eso de la producción expresión y eso de 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 escritura si eso eso es poco a poco así que ya dimos el primer paso Carlos que es iniciar entonces este y aquí vamos a hacer para apoyarle y ya se va a dar cuenta que poco a poco vaya ya familiarizando así un poco más con cómo funciona el idioma que esa es la idea ¿verdad? cuando se ya va entendiendo ah entonces aquí y levantando más la curiosidad de saber un poco más y eso es lo que tienen que también buscar desde ya le invito a su celular póngalo en inglés este si gusta tome un un cuaderno de apuntes una libretita para ir anotando palabras que va aprendiendo expresiones pregúntese cómo digo un día cómo saludo cómo me presento cómo pregunto esto a alguien ese tipo de cuestionamiento que le va a permitir a usted ir expandiendo su vocabulario entonces así que yo le invito a hacer eso porque de repente usted va a decir esto quiero saber cómo se dice lo investiga y eso se convierte en un aprendizaje más significativo porque usted lo investigó y de repente le escuchó que lo dijo alguien más y yo aprendí eso entonces esa curiosidad que tiene que despertar así que yo voy a hacer para apoyarle cualquier duda escriba el grupo ahí son también personas que nos están ayudando en el grupo que son directamente de asistencia técnica y pues cualquier duda una vez más Carlos ahí estamos para apoyarle no sé si tiene alguna pregunta adicional porque ya le llame ya le quité más del tiempo está bien este solo para terminar ayer usted no compartía el número telefónico ahí cualquier consulta o duda yo le puedo escribir en whatsapp ahí si está bien yo no sé si usted fue el que me escribió y le dije que no podía este agregarlo pero le dije que sí este no 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 bueno entonces José Miguel porque bueno si está bien entonces entonces cuídese mucho Carlos gracias por su tiempo y pues ánimo gracias gracias a usted por bueno escuchar gracias gracias gracias